Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Y Roberto Guizasola, sale Alianza. Sale Alianza Lima, sale Carlos Manucci. Peter Garcés Zambrano y Noriega con la línea de 3. Laterales volantes, frentes por izquierda, por derecha Guamán. Más adelantado Cabellos con Rodríguez. Abierto por derecha Vidal, es de enlace al Barracín. Por izquierda el caballito Hurtado y arriba Urruti con Zucca. Un equipo bastante ofensivo el de Manucci. Descanse en paz, maestro. ¡Ya arrancan! Los primeros 45 minutos. Aquí en Alejandro Villanueva, ya la tiene Freites. Ganó, que B12 viene Alianza. Aquí está Freites, va a meter el centro. ¡Y Zucca, Rerevia! Se equivoca Catrielli, recupera Johnny Vidales. Hurtado, pierde la pelota. Hurtado. Garcés. Para que le pegue Freites. Para que por derecha habilite a Barco. Se viene el primero de Alianza. Barco mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza, Lima! ¡Presionó a Alianza! Recuperó la pelota. Garcés abrió. Juego por derecha. La tuvo a Barco. Quiso meter el centro. Pero la pelota caprichosa con el destino. Se metió. ¡A los 23 minutos arriba Alianza 1 a 0! Curiosa además la posición. Descargaron las líneas de pase. Están bastante tapadas. La tarea de Alvaracín por los pedidos de Salomón Paredes es que tape la salida de Freites. Esa es la tarea en este partido de Alvaracín. Claro, porque está de extremo por derecha. ¡Le quedó la pelota a Barco! Se le pegó de zurda suave a las manos de Manuel Heredia. ¡Gol! Le está marcando el pase Freites. ¡Qué vedo! ¡Catriel! El bigote toca y toca Alianza. ¡Qué vedo! A ver lo que hace Freites. Con tiempo y espacio para meter un buen centro. Quinta el centro. Deja pasar a la pelota a Barco. ¡El disparo de Zucar! Cuidado que se viene a Menucha que viene el centro. El despeje de Zambrano. Sí, bien Zambrano ahí en el cierre sin permitir. Zucar está... Alex Zucar está muy referenciado. Se fue el primer tiempo. Ah, en chiste, ¿no? Sí. ¡Ya arrancan! Los segundos 45 minutos en el estadio. Alejandro Villanueva aquí en la victoria. Uno para Alianza, cero para Manucci. Gol del Pirata Hernán Barcos. A los 23 minutos se viene y on top rápidamente. Salió decidido el cuadro Trujillano. Pero lo cruza sin falta. No llega. La pelota le quedó a Alba Racín. Fantasía de Alba Racín en el área. Cuidado, va a girar. ¡Viene el disparo! De Vidales. Y la primera situación de riesgo de este segundo. Alba Racín. Se viene Manucci. Vidal les mete el enganche. Alba Racín en el área para meter el centro. ¡Gol! Liza. Ya la tiene Viera por derecha. Espera Saba. Ya recepciona la pelota Saba. Se viene Saba para meter el centro. La pelota arriba. No pasó el peligro. Le quedó el cabellito. ¡Gol! Sigue sentido con él. Viene el mano. Sí, reclamaba una mano en mejorado. Le igual tuvo todo el tiempo del mundo. De Noriega. Regaló la pelota a Liza. Ahí la tiene Paolo. Saba en el uno contra uno. A ver lo que hace Pablo Saba. Le quiere pegar Saba. Aquí está. Perfecto para Catrín. Es el segundo Catrín. Oficialmente le quedan dos minutos al partido. Y este tiro libre. Lo ejecuta Cosío. La pelota arriba. Final, 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 final del partido. Ha ganado Alianza 1 a 0. Con gol del Pirata Barcos en el debut oficial con la camiseta de Alianza. Tipo. Tipo.